Una de las personas que está interesada en obtener el pasaporte, pues usted está en el mejor segmento, porque hoy vamos a estar platicando con el licenciado Rolando Fagoaga, director de emisión de pasaportes, donde vamos a conocer cuáles son los requisitos para obtenerlo. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, espero que la información que tengamos sea para mucha utilidad de la población que ve su programa. ¿Qué es el pasaporte? Ok, el pasaporte es el documento mediante el cual todo ciudadano puede salir del país e identificarse en otro territorio, por excelencia. Ok, el pasaporte quiera o no lo necesitamos para llegar a cualquier país, ya sea por cualquier vía, ¿verdad? Es correcto, con el pasaporte se le habilita la salida al ciudadano, ¿verdad? En el caso de que usted quiera salir a un territorio fuera del CA4, que es Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, usted necesita un pasaporte para poder ir más allá. Mire, solo aclaremos eso, porque hay muchos que a lo mejor no tenemos la posibilidad de viajar tan seguido en avión y lo más cercano que tenemos es a Guatemala, entonces dicen, yo no necesito un pasaporte, si yo con el tú y salgo, dicen. Es correcto, hay convenios de la región norte de Centroamérica en los cuales se ha posibilitado que los ciudadanos de estos cuatro países puedan entrar al territorio de los otros cuatro con su documento de identidad del país, de origen. ¿Por cualquier vía? Por cualquier vía, es correcto. Ah, entonces si voy en avión, en DUI, nada más presento el DUI para ir a Nicaragua, por ejemplo. Si va a las zonas de... No, mejor Nicaragua no, mejor a Guatemala. Sí, es correcto, puede serlo. Ah, entonces con el DUI se puede. Puede ser. Ok, entonces, fuera de esta región del CA4, entonces ya necesitamos un pasaporte. Es correcto. Y ahora vamos a hablar cuál es el proceso para poderlo sacar. Veamos, un adulto. Es bien fácil, con la nueva legislación se han reducido los requisitos. Usted solo tiene que presentar su documento único de identidad vigente, eso es muy importante, y cancelar la tarifa que es de 25 dólares. ¿A dónde lo cancela? Puede, todo esto se hace dentro de las sucursales de migración, tenemos ocho sucursales a nivel nacional, una en San Miguel, otra en un Zulután, tenemos en Soyapango, en Centro de Gobierno, tenemos en Centro Comercial Las Cascadas, tenemos en Salvador del Mundo, se conoce, es una cuadra arriba del Monumento al Salvador del Mundo, y tenemos en Pasatiempo, Centro Comercial Pasatiempo y Santa Ana. O sea, hay varios lugares. Son ocho sucursales a disposición de la ciudadanía. ¿Cuál es el proceso entonces para poderlo sacar luego de pagar? Usted se presenta a la sucursal, lleva consigo su documento único de identidad, en el caso de los adultos, cancela la tarifa, todo dentro de la sucursal, y luego pasa a brindar sus datos a Ventanilla. O sea, los colaboradores de pasaporte se encargan de hacerle una pequeña entrevista para saber cuál es su identidad y corroborarla con el documento único que usted presenta. Luego de eso, de hacer la captura de datos, tomar las huellas y la fotografía, se hace entonces la impresión de la libreta de pasaporte y se la entrega. Ah, ok. Bueno, definitivamente es súper importante poder hacer eso. Y, Máxime, cuando hay personas que ya tienen el pasaporte, digamos, que ya se le va a vencer, ¿en ese mismo pasaporte también se puede sellar nuevamente la revalidación? Sí. La ley de migración y extranjería establece que se puede hacer una revalidación una sola vez por pasaporte. Eso implica que se le puede estampar la hoja de biodatos, es decir, donde está contenido su fotografía y sus datos personales, una vez más en la misma libreta. Ajá. Esa es para la revalidación solo una vez. Solo una vez y a solicitud del usuario o el ciudadano que lo requiera. Ajá. Ok. Aquí tengo un pasaporte. Ahora, hay muchas personas que a esas alturas todavía no conocen un pasaporte y se los queremos enseñar. Esta es la portada, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esto es que es como un librito. ¿Para qué sirven todas esas páginas? Las hojas son... El pasaporte consta de tres tipos de hojas. Está la portada, guardado, la pasta. Está la hoja de biodatos, que es donde se contiene la información del usuario. Y los demás, estas de acá, son hojas de visa. Ajá. Aquí es donde se estampan los visados de los países a los que uno pretende visitar. Y además, se estampan en estas mismas hojas, se estampan los ingresos o egresos de los ciudadanos, dependiendo de dónde procedan. Aquí van los sellos de si viene de Estados Unidos, por lo general, o de la región centroamericana. Aquí se van poniendo los sellos de las migraciones de esos países. Y cuando regresamos a nuestro país, ¿nos sellan también que ya entramos? ¿O solo porque nos ven el pasaporte? No, tiene que ir un sello. Es parte del control migratorio que ejerce la Dirección General de Migración y Extranjería. Eso le sirve a usted de prueba de que regresó al país. Igual, si usted llega a un territorio extranjero, le sellan también de ingreso. Es lo mismo. Ya sea que usted se trate de un ciudadano salvadoreño o extranjero. Un turista. Mire, hablemos también de las personas, eso ya por primera vez, ¿verdad? Que sacamos el pasaporte o por revalidación. Ese es el DUI nada más y pagar los 25 dólares dentro de las instalaciones de las ocho sucursales que ustedes manejan. Cuando hablamos de una persona como menores de edad, ¿quiénes deben de acompañar a ese menor de edad? Ok. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, un requisito importante es que se hagan acompañar de sus padres. Ambos tienen que ir. Si uno de ellos no pudiese asistir, tiene que autorizar al otro a que realice el trámite. Esto se hace mediante un acta notarial donde el padre quien no va a estar presente delega al otro para que haga el trámite en su representación. Hay casos en que tal vez no se encuentran ambos padres en el país o en el caso tal vez de niños huérfanos, ¿verdad? De que se necesita la intervención de la Procuraduría General de la República. Ellos como representantes de los niños en estos casos dan una opinión favorable. Es decir, ellos imitan una resolución en la cual dicen, bueno, migración, nosotros como Procuraduría no tenemos objeción en que se le dé pasaporte al menor fulanito de tal. Y ya con esa resolución nosotros procedemos a emitir el documento de viaje. ¿Desde qué edad se puede sacar el pasaporte? No hay edad. ¿Desde un día nacido, si ya tiene documento, se podría? La ley no establece ningún mínimo de edad. A veces puede ser que, en los casos de tal vez, de niños que nacen aquí en tránsito, por decirlo así, ¿verdad? Y necesitan regresar a su país, obviamente, y no tienen un pasaporte, y nacieron acá, es necesario sacarles el documento de viaje. No es necesario, entonces, que tengan un mínimo de edad para poderlo sacar. Ok. Nosotros vemos a diario niños así, en brazos, ¿verdad? Que los llegan a sacar su pasaporte porque necesitan viajar. ¿Cuánto de vigencia tiene el pasaporte? Son seis años, seis años a partir de su emisión. Ah, ya subió, ¿verdad? Subió un año. Porque antes eran cinco, y ahora son ya prácticamente seis años, ¿verdad? Es correcto, es correcto. También hablemos de las personas que van a solicitar su documento de pasaporte, las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, o que no pueden llegar precisamente al lugar, a las diferentes ocho sucursales que ustedes tienen. Ok, tenemos un servicio que se llama servicio de domicilio, pero el servicio de domicilio solo opera para personas que, como usted lo menciona, padecen de alguna enfermedad o de alguna discapacidad que les imposibilita trasladarse a las sucursales de migración. Entonces, el representante de este tipo de personas tiene que abocarse a migración, hacer una solicitud de servicio. Nosotros, si vemos que reúne los requisitos para brindarlo, nos acercamos a donde ella esté y le brindamos el servicio y le emitimos el pasaporte. Ahora, hay un proceso que es más delicado, y este sí me gustaría que lo podamos mencionar. Las personas con discapacidad mental, ¿cuál es el proceso? Porque sé que ya hay otras instituciones que tienen que dar algún dictamen para poder emitir el pasaporte. Ok, hay que ver en estos casos si la persona es menor de edad o si se trata de un adulto. En el caso de que se fuera una persona menor de edad, el ejercicio de los derechos lo siguen ejecutando los padres. Ellos tendrían que, si pueden, llevar al niño a las sucursales, hacen todo el proceso igual, ¿verdad? Y los padres dan la autorización para que se emita el pasaporte para el niño con alguna discapacidad mental. Si fuera una persona adulta que adolece de esta misma discapacidad mental, la ley de migración, la ley especial de migración y extranjería establece dos procesos. El primero es que se haga la prórroga de la autoridad parental, que es esto, quiere decir, el cuido y representación de parte de los padres hacia una persona adulta que adolece de algún tipo de discapacidad mental. Es decir, los padres van a seguir ejerciendo los derechos por sus hijos aunque sean adultos. No importa la edad. No importa la edad. Pero esto se hace un proceso judicial en los juzgados de familia, ¿verdad? Esto lleva un poco de tiempo. Mientras eso se va tramitando, si hay una urgencia de viajar y de tener un pasaporte, la Procuraduría General de la República puede accionar también, la nueva ley lo establece, que en los casos en los que no se haya decretado tutor o representante legal para este tipo de personas, entonces la Procuraduría acciona y dice, bueno, no tenemos, da una opinión favorable, no tenemos inconveniente en que a esta persona se limita el pasaporte. También hablemos de la importancia de tener el pasaporte salvadoreño. Muchas veces, ay, no, si es que tienes que tener la visa de todos los países para poder entrar cuando te ven a ti el pasaporte salvadoreño. Pero hablemos de las bondades, porque en nuestro pasaporte podemos entrar casi que a cualquier parte de Europa, por ejemplo. Es correcto, sí, nuestro pasaporte está bien rankeado a nivel mundial. En este momento no tengo el número exacto en el que nos encontramos, pero estamos a buen nivel, porque este pasaporte, como lo es la libretita, tiene muchas medidas de seguridad, así como lo puede tener el DUI o un pasaporte estadounidense. Tiene las medidas de seguridad que necesitamos lectores especiales para verlos. Entonces, esa calidad de documento le da un estatus al pasaporte fuera del país en la que los países anfitriones que reciban a nuestros ciudadanos no desconfían de su originalidad. Entonces, es bien rankeado. Puede entrar a Turquía, a Europa, a Asia, a todos esos lugares, a islas también, en Grecia, a todos esos lugares sin necesidad. Solo tengo una consulta más. ¿Qué sucede si yo tengo la visa? Las visas, en el mejor de los casos, la dan por 10 años, pero el pasaporte dura 6. Obviamente voy a necesitar renovar el pasaporte antes. Hay personas que viajan así, como este caso, que engrapan los pasaportes. O sea, al momento de irlo a renovar, no me piden el pasaporte viejo, solo me dan el nuevo para poderlo engrapar así entonces. Mire, uno de los requisitos que nosotros pedimos cuando es renovación, porque hay que diferenciar primera vez, renovación y revalidación. En el caso de la primera vez, usted no necesita traer pasaporte porque no lo tiene. En el caso de la renovación, sí. Usted lo presenta y dice, bueno, yo quiero una revalidación o quiero una renovación. En el caso de la renovación, pues obviamente la libreta se le entrega a usted y se le da una nueva. Entonces usted decide engraparla. No es que nosotros la engrapemos, sino que es el usuario o el ciudadano que lo hace. Para que no se pierda. Para que no se pierda. Ahí no hay ningún problema. Nosotros no lo recomendamos hacer porque se deteriora el pasaporte. Lo mejor es viajar con ambos pasaportes individuales. Esa es la recomendación que nosotros hacemos, pero sin embargo se hace. Y la otra opción es de que si tengo la visa americana, porque es la que generalmente dura 10 años, la puedo pasar, digamos, al nuevo pasaporte en la revalidación. O al revés. No. O en el que tengo el pasaporte. No. ¿Cómo sería? En el caso de los visados. Los visados no pueden ser trasladados de una libreta a otra. Lo que se hace es una revalidación de la libreta que usted ya posee. O sea, como extender el plazo. Ese es correcto. Se extiende el plazo de la vigencia del documento. Y se le estampa una nueva hoja de biodato. Ah, una nueva. Eso se llama revalidación. Y eso solo se puede hacer una vez por libreta. Hasta que entremos nosotros a operar con el nuevo tema del pasaporte electrónico. Ah, wow. El pasaporte electrónico es un proyecto que tenemos ahorita en programación. Ah, qué bueno. Qué bueno. Bueno, vamos a estar pendientes de eso también, que me imagino que va a ser mucho más práctico para todos, ¿verdad? Es correcto. Tiene muchas medidas de seguridad y es un plus para el ciudadano que va a tener un documento más grande. Gracias, licenciado Rolando. ¿Algo más que se nos quede por ahí? Cuéntenos. Sí, solo una cosa más. Para el trámite de pasaporte es un trámite personalísimo. No se necesitan tramitadores, ¿verdad? Todo se hace en las agencias pagar, presentar documentación. Sacar copias, si es que fuera necesario. Todo se hace en las sucursales. No es necesario tener tramitadores para sacar su pasaporte. O sea, que no hay que pagar extra, ¿verdad? No, no hay que pagar extra afuera. Sí. Ni adentro. Inclusive, usted paga el 25 dólares y se está. Y se acabó. Me encanta también que podemos hacer cita, ¿verdad? Para los sábados. Es correcto. Nosotros tenemos el servicio de citas en la sucursal Las Cascadas. Estamos atendiendo el día sábado. Eso es solo para los días sábados. O sea, saca la cita, se mete a la página de migración, www.migracion.gov.sb, y ahí saca su cita. Para el día sábado ya atendemos de 9 de la mañana a 12 de mediodía. Perfecto. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, 22 13 7778 es la forma también de contactarse para solicitar más información. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y las chicas se van de viaje. Dicen que se van de viaje. Dicen que se van de viaje. No sé, pero es que miren, les dijeron, se van a ir un día, les dijeron. Y no tienen idea la cantidad de maletas que llevan. Y lo pobre de todo, vencido el pasaporte. ¡No, qué hombre! En el aeropuerto también hay, ¿verdad? ¡No, qué hombre!